Hoy voy a llamar a mi novia para que elija mi mazo de Clash Royale por mi Si chicos, jugador de Clash Royale y con novia, eh, eso tu no lo haces, eh La pregunta es, ¿sabrá mi novia elegir 8 cartas de Clash Royale? Vamos a ver si al menos se sabe 8 cartas, que una vez jugó a Clash Royale y ojo que llegó a 2000 copas Le ayudé un poquito, pero llegó, yo creo que 8 cartas se sabe, procedemos a llamarla por Discord ¡No me lo coge! ¡Hombre! 7 años después, cuando quiera que me lo coja, eh ¡Hombre! ¡Hola! ¡Al fin! ¡Ya era hora! No me he dado cuenta que me estaba llamando Muy mal, tienes que estar más atenta Ya lo veremos Bueno, te he llamado para que me diga un mazo de Clash Royale, ¿serías capaz de decirme 8 cartas? ¿Piensas que yo me hice 8 cartas? Hombre, pues jugaste hasta subir a 2000 copas, alguna yo creo que te sabe, ¿no? Ya no te acuerdas A ver, pues hazte un esfuerzo, pero no sé No sé si quieres perder Venga, va Seguro que pierdo alguna, pero va Sorpréndenos, dinos tu primera carta, a ver Eh, bruja Eh, ¿como tú de bruja o cómo? Poco menos Poco menos Poco menos Hay 3 brujas Eh, ¿cuál? La bruja normal Bueno, hay 4 en realidad La bruja normal La bruja nocturna La bruja madre Y luego estás tú ¿Cuál elegimos? Yo, yo, yo No, tú no estás en el juego No llegas tanto todavía Dime otra, porfa Pues yo qué sé No sabía que había 3 La normal, por ejemplo Venga, esa Venga, va Siguiente carta Vamos, que te veo inspirar A ver La caseta esa de los duendes La caseta ¿Pero qué te crees? ¿Que estás en la feria o qué? La caseta de los duendes La choza de duendes Vale Eh, ¿dónde está la choza de duendes? Aquí está Vale, venga La tengo al 13 Bueno, no pasa nada Llevamos 2 cartas Vamos, solo quedan 6 La que lleva el arco Pero la, la, la princesa La del arco La, la princesa Vale Princesa, princesa Aquí está la princesa Venga ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una bola de fuego Una bola de fuego Oye, me gusta ese hechizo Tú sabes que lo juego con ballesta, ¿no? Sí, pero la ballesta no te la voy a decir Eh, joder Pero ya lo haremos Si no llego a 8 cartas A lo mejor sí Qué mala novia Pero bueno, te perdono Eh, ahí va a poner la ballesta Me he rayado ¿Cuál me habías dicho? Princesa La bola de fuego Bola de fuego Bola de fuego Ah, vale, vale, vale Perdón Ahí está la bola de fuego Ok, 4 más Vamos, Ana Que lo tienes Sí, se llama Ana ¿Qué pasa? Hola, Ana Hola No me abandones Vamos, vamos, que ya lo tenemos No me lo puedo creer Por favor Una win condition, Ana Eh... No sabes lo que es una win condition No... No pasa nada Dime algo Este que va encima de un cerdo ¡El montapuerco! Venga, ese Es una win condition ¿Eres más lista de lo que parece, eh? Joder, me ha sorprendido Me ha dicho una win condition Ya por lo menos con eso Puedo meter martillazo a la torre Y ganar la partida ¡Olé! Ha sido pura potra, eh Sí, un poco Sí, venga Solo dos más Solo dos más Hola, Ana Sí, que estoy pensando Vale, vale No me grites No te pongas agresiva Que para agresivo ya estoy yo, eh No te agobies La mosquetera La mosquetera Oye, esa me gusta ¿Qué opinas? ¿Yo qué opino? Sí, ¿qué opinas? Pues vale, qué bien ¿Ah, sí? Vale, vale Por ejemplo Me parece Ah, no, pero de eso no De eso no He pensado que decía de las cartas En el juego De eso no opino bien Ah, mira Ya se está poniendo celosa ¡Uh! Venga, va Una carta más Cuidadito Me pongo celosa Cuidadito Cuidado Cuidado Venga, una más ¿Qué, qué, qué carta me dirás? La del pelo naranja La del pelo naranja ¿Cuál es? ¿Esa que está medio calva? La medio calva Ah No creo que te guste La valquiria Por ejemplo La peli naranja Oye, pues ya tengo el mazo A ver ¿Crees que voy a ganar alguna partida con esto? No ¿Cómo que no? Bueno, cuando acabe de jugar Mira, me voy a jugar cinco Y cuando acabe Te llamo Y te cuento qué tal me ha ido ¿Te parece bien? Venga, vale Gracias, mi nena Hasta luego Adiós Por fin Te de una Con dos huevos Pega de una Cero miedo Monje desde atrás Por el lado izquierdo Vale, princesa que pega una El rival que me ignora ¡Hostias! Vale, mira Si yo le hago mosquetera Y valquiria acá Yo creo que podemos defender Bastante bien Y ahora ese monje Pues supongo que me tirará La habilidad Y me reventará La mosquetera Pero bueno Estamos bien La tira un poco tarde Eso me sirve bastante Vale Muere el monje Y voy a tratar de activarme Torre con un monta táctico Ahí está Monta táctico Activamos torre Y ahora tiene que defender Vale Con que tienes pandilla Oye, ¿por qué no una choza por acá? Yo creo que una choza de duendes Junto con un espíritu de fuego Podría estar bien Vale, perfecto Poco se habla de que tenemos la choza A nivel 13 Eso nos va a causar problemas ¿Será que no tengo cartas, tío? ¿Qué casualidad que tenga que elegir Carta, la única De las pocas cartas Que tengo al 14 Pero bueno No pasa nada Hemos defendido Tiene que defender ahora el rival Vale Tiene una lanzafuegos Que me va a defender muy Pero que muy fácil Ojo Végale otra Vale, de locos No tengo que defenderla Hostia, pero tío ¿Cómo voy a ganar esto? ¿Qué tiene de win condition el rival? La verdad que no tengo ni idea Voy a tirar princesa al puente Tiene que tirar MK O monje Vale Una valquiria yo creo que me renta Aunque es el único tanque Que tengo para parar Mega caballeros Pero bueno Monje Vale El problema es ¿Cómo defiendo yo ahora A mi querido monje? Ojalá me tire habilidad Voy a distraer ahí un poquito Con monta Vamos a ver si quiere hacer habilidad Vamos a ver si me tira No me tira el mega caballero Vale Por lo pronto Ese monje va a estar defendido El montapuercos Que conecta Vamos a hacer una brujita por acá Puede que nos tire zap A las malas Lo único que va a conseguir Es matarnos a la bruja Y eso está defendido Vale Volvemos a plantar choza Sólida defensa Ojo que vamos ganando por bastante No me esperaba yo Bueno Ganar tan fácil Iba a decir Espérate No cantemos victoria Amigos Calma Calma No nos lo creamos tanto A ver Princesa por acá Que no la estoy jugando en defensa Buah Que buena princesa Vamos a ir ahora Con montapuercos al ataque Me tirará Supongo que tirará algo ¿No? Vale Ok El monta que pega uno El monta que pega dos La mosquetera Que va a pegar muchísimo Y menos mal Que nos ha dicho un hechizo Y todo Me sirve Me sirve Vale Valkirio por acá Lo malo es que puede que ahora Nos tire un mega caballero Y no tenemos mucho para defenderlo Lo va a hacer 100% Vamos preparando la choza Ahí está Se viene la contra Contra peligrosa Bruja por acá Cuidado 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 Espíritu de fuego No Globo ¿De dónde ha sacado un globo? Está loco No Espera 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 Valkiria Valkiria No me tiré hielo O algo Hostia El zape Bueno Me va a pegar el globo No me pega el globo Tiene que defender la bruja ¿Cómo la defiendes? Monge Vale Me tirará habilidad No hace habilidad Vale Princesa No Ya tengo la torre activada Pues una choza por acá Tío Choza por acá Cuidado que me cambie de línea Menos mal que tengo la bruja Vale El leñador que le trollea un poquito El lanzagardo lo vamos a dejar Tío Me va a matar la choza Pero Podemos atacar Atacamos 100% Tiene que hacer MK Pero el monta pega aún así un golpe Creo que pega 100% ¿Vale? Ahí está Princesa No pegó porque tiroza Vale Princesa defensiva Hacemos que salte esto por acá Podemos hacer Pero pega Hostia tú Bro, bro, bro Se complica la cosa Se complica la cosa Mosquetera ahí No me tire zap Vale Oye, oye Estoy defendiendo No sé ni cómo Pero estoy defendiendo Me voy al ataque Vamos a dejar que pegue un duende Y tiramos espíritu Para que no me haga mucho daño Se gasta el zap El monta Que pega una El monta Que pega dos Y ganamos la primera partida Con el mazo de mi novia ¡Vamos! Oye, fuera coñas Tampoco está tan mal el mazo Para ser un mazo así Improvisado de la nada Que se ha tirado 5 minutos Para decírmelo Oye, yo creo que ha buscado Información secreta por ahí En chat GPT O en Google O algo A mí no me jodas ¿Qué ha hecho esta mujer? Fuera coñas No está tan mal el mazo Como parece Vale Vamos con choza Choza de duendes Por ahí De locos Tiene bruja nocturna Bruja nocturna Vale Esos duendes Van a pegar un poquito Aunque están al 13 No se cargan bien los bats Pero bueno Podemos empezar desde atrás Con mosquetera Vale Lo malo que tiene Lanzafuegos Hacemos aquí un poco Para distraer Estaría interesante Cargarse a esa Lanzafuegos Vale Nos la cargamos Y hay que hacer Una princesa táctica Aquí para defender bien eso Y aún así No lo vamos a defender Muy bien Que digamos Lo que le ha fallado Al mazo Y se le ha olvidado Bueno No lo sabía directamente Es un hechizo pequeño Para este tipo de cosas Vamos a sufrir Contra Span Y ojo Como tenga Clon Tendrá espejo Clon el loco Del rival A ver Se acaba de gastar Tornado con espejo Aquí aprovechar Y atacar con monta Pero primero Vamos a empezar Con bruja desde atrás Vamos a ver Como actúa El rival De momento No tiene nada Parece ser que le llevamos Bastante ventaja Elixir Voy a acompañar A esa bruja Con montapuercos Vale Le meto bola Bola de una 100% Vale La bola no es tan mala Lo malo Que viene un MK Por ahí A la contra Y veremos a ver Si puedo defenderlo ¿No? Pero Ostras Vale mira Hay que hacer esto No debería haber saltado Ese MK Ojo Ojo Ah Princesa Dispara Se queda viva la torre Bueno 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 Hemos salvado la torre Pero queda un minuto 20 De partida Y parece ser Que esta vez Vamos a palmar Espérate que todavía No hemos palmado Es que a ver Tiene tornado espejo Tío Ojalá seas tan malo Que falles el tornado Ojalá No es malo Me da a mi que palmamos A ver A lo mejor no tiene Hechizo fuerte Tío No cantemos Derrota Vale Chozaka Nah tío ¿En serio me vas a tirar Eso con espejo? Para tumbarme la torre A terremotos Estás loco Ojalá me tires MK al puente Y te defienda bien Tío Ojalá seas tan agresivo No lo hace Vale Tiene leñador también Eso es un problema A ver Vamos a atacar con monta por acá Vamos a ver si se gasta el MK Gástate MK Y me voy al ataque con todo De una De una 100% Era bola tío Era bola tío Era bola Era bola Era No Que buen tornado Que buen tornado Nah No tengo nada amigos No tengo nada Aquí hacer choza Eso 100% No me revienta Y ahora el mega caballero No que va Es imposible Monta puercos al ataque A ver si le hago el torre por torre Pero me da a mi que no Me da a mi que no El espíritu no es tampoco tan bueno Pega una El monta Pega dos Y acabamos palmando Y la cosa se complica Me da a mi que no vamos a tener tan fácil El subir a liga 8 Pero bueno Vamos a intentarlo Siguiente partida Va Esta la ganamos Contra des 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 Que buena partida Ni que buena partida Tío Mortero Curioso Mortero Curioso Vale Vamos a hacer esto Tío Vale Menos mal que me guarde la valquiria Para su valquiria Vale Bien Buena valquiria Ahí La bruja Me la van a reventar un poquito Al menos me voy a cargar al bomber Vale No va a tener que defenderla No Yo creo que no Le ataco con monta No Sería gastar mucho Tío Igualmente tiene que defender la valquiria Noble Menos mal que no lo gaste A ver Mosquetera Yo creo que lo mejor va a ser Hacer una mosquetera y una princesa Vale Porque si le tiro una choza Si tiene tronco Me va a reventar Vale Se gasta flechas Ves Tenía flechas Le tiraba a choza Me quedaba sin elixir Y encima me tiraba flechas Me reventaba Ok Mortero con noble El rival Está un poco loco Se acaba de gastar bola Ojalá tengas Algo que mate ese espíritu Por favor No Vale Valkiria Pero el espíritu conecta en torre también Y ojo Ojo Buen daño chaval Buen daño Vamos con bruja A ver Esa bruja yo creo que va a defender bastante bien Ay Me comió O sea Me comí el mortero bro Me comí el mortero Pero no pasa nada tampoco eh Ojo porque Me la voy a jugar Creo que se ha gastado mucho Y no tiene la gran cosa para defender eso Vale Le pega a la valquiria Vamos No me mates la bruja Perfecto Princesa Por acá Se gasta flechas No muere la bruja Vale La princesa Está bien Y ahora tiene que defenderla O le pega en torre Y se gastaría todo su elixir Se queda medio seco A ver Torre infierno Le ataco por la otra ya Sin dudarlo Sé que no tiene elixir Vale Aprovechamos A ver si ese monta puede hacer mucho daño Pega una Pega dos Pega tres Se tiene que gastar valquiria Pero aún así pega cuatro Y no pega cinco Vale amigos Tiene bola de fuego eh Tenemos que contar con que tiene bola de fuego Mosquetera acá Y espíritu para distraer Para que le vaya pegando a la valquiria Vale perfecto Me hace bola de fuego insana Y eso lo único que consigue Es que se quede viva mi mosquetera Ok me sirve Podemos empezar de nuevo desde atrás Mira De hecho vamos a hacer princesa por acá Que se va a defender fácil a esa horda Vale Se gasta flechas Nos vamos al ataque Mosquetera que tiene que caer por acá Ya de ya El monta que se lo come Tiró mal el mortero La mosquetera se lo carga fácilmente Lo tenemos a dos bolas señores A dos bolas Vamos Confiemos Confiemos en el mazo de la mimita A ver Tiene que defender Vale Princesa es de acá otra vez Vale No no Noble evolucionado Calma Calma mosquetera Pégale bien duro Pégale bien duro a ese noble Se gasta una muy buena flecha La verdad por favor La mosquetera mía Tumba torre Se gasta Vale es torre por torre Torre por torre pero ojito Valkyria acá Valkyria acá Montaporcos también Vamos vamos No tiene mucho elixir No le da para la torre Cárgate al bomber Ese monta va a pegar muchísimo Pega una Pega dos Pega tres Pega cuatro Pega cinco No 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 Espera 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 mosquetera acá Lo tenemos a bola No tiré bola No te da No te da No te da Bola de fuego Bola de fuego No te da Ese noble no me tumba la torre He ganado dos partidas Esto ya es todo un logro Dos partidas Espero que se sienta orgullosa de mi Este cofre por lo general Suele ser una mierda Y efectivamente Nunca sale cañonero amigos Es una estafa Pero bueno Dos partidas más Y ojito que podemos subir Y todo Contra el Vanutri Vamos a ganar dos más Venga que se puede Confiamos A Valkyria acá Si Valkyria ahí solo debería Pegar un duende ¿No? Vale solo pega un duende Está bastante bien en verdad A ver ahora Caballero O sea que estamos en contra De Logbait Vamos a spamear chozas Solo tenemos una bola de fuego Tío Ok No parece ver si Hostia ¿Quién juega Valkyria con caballero? Me da a mi que es un mazo Un poco random La verdad A ver ¿Me va a defender bien? Yo creo que si Me va a defender Goaz Vale pero quiero activar torre Vale buenísima Buenísima La mosquetera se carga La lanzafuegos Y me activo torre Ok me voy a ir al ataque Me voy a ir al ataque Y le meto bolazo de fuego A lo que tire Bueno pero se ha gastado mucho Podemos hacer princesa por acá No tío Vale si Valkyria acá No está tan mal Ah Espíritu Rápido Vale Tampoco pegó tanto Y la princesa mira Se quedó sin apenas elixir Ese caballero Creo que lo podemos ignorar ¿O qué? Creo que si lo ignoro Igual lo daño en torres ¿Vale? No pasa nada Prefiero ahorrar un poco de elixir Ya que tenemos un mazo demasiado raro Vale efectivamente Me salió bastante bien A mi parecer Va Esa Buah Esos son mucho daño Si lo ignoro Mejor hacemos mosquetera Vale Está bastante bien Ahora debería tener que defender La contra Bueno Le voy a atacar por la otra Tío Tiene que hacer torre infierno En verdad Vale Princesa rápida acá Por favor Defiende todo limpio No tan limpio Hostia Me lo comí un poco Vale La princesa me ayuda El espíritu se queda vivo Lo malo que ahora pues Me va a matar a la princesa Tenemos que hacer mosquetera Yo creo Sí o sí A ver Aquí mejor Porque tiene que defender Y ahora No Vale Asumimos daño Porque ese caballero Atocheta Ha evolucionado Entonces Mejor le hacemos una bruja Vale 100% bruja No sé si hará lanzafuegos Sebo también Si le hace Le mete un bolazo Vale Bolazo sin pensarlo Porque si no Nos va a joder la vida A ver chavales Vamos ganando Pero Está la cosa Chunga En verdad Princesa acá Vale Princesa Creo que me va a hacer Valkiria Vale Ahí está la Valkiria Ah Me hace flechas Ok 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 Hacemos esto Esto Y mosquetera acá Vale No pega demasiado Va a pegar solo un golpe La Valkiria del lado izquierdo Y ojo Porque el monta pegó muchísimo Bola de fuego ahí 100% no fake Vamos Bola de fuego Y protegemos a la mosquetera Con un monta El cual va a tener que defender Con torre infierno Efectivamente Le va a pegar un par de golpes Pero esa torre Va a aguantar muchísimo ahí Va a aguantar demasiado Vale A ver Calma Valkiria Cuidado porque puede que nos ataque Espíritu de fuego Por favor Defiende Vale Está defendido Podemos atacar con monta Le hemos desciclado en verdad Ostras Tú Espera Mosquetera acá Mosquetera acá Porque esa lanza fuego Me da un poquito de miedo Predica la pandilla Predica la pandilla Si 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 Falló el cohete Y el monta pega dos Y ganamos Y si ganamos otra más Subimos A campeones definitivos Iba a decir Si ya quisiera yo subir con esto A campeones definitivos No te jodes A liga 8 A liga 8 Amigos A liga 8 Solo una más Ah Me pica la nariz Venga va Contra Darkor Última partida Yo confío en que se puede ganar Vale A ver A ver A ver A ver A ver Comenzamos con montapuercos Full agresivos Ahí A ver como lo defiendes Tornado Madre mía Te imaginas que nos sacan Hard Counter encima A ver Espíritu de fuego Vale Espíritu de fuego Vale Lo ignora Princess al puente Me la juego Puede ser golem Oye Pues no Vale No es golem Pero que no era tampoco Tan malo Si era golem ¿No? Ah Puede seguir siendo golem Realmente No era tan malo Porque en verdad Tenemos cartas Que defienden bien Y la choza parece que no Pero también Le jode al golem Vale Bola de fuego ¿Te imaginas que ahora me tiro Un recolector? Espero que no La verdad La bola es buena La bola es buena No Patricio No No me seas cabrón No 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 me seas cabrón Por favor Choza Vale La choza al treza Ahí mi loco Vamos Revienta ahí Revienta ahí mi loco Está bien Vale 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 Que siga generando duendes Ojo que vamos ganando gente Se puede Bomber Y lo tiró mal Se ha rayado Se ha rayado Ojalá no lo acompañe con nada Buah Como que no lo acompaña Claro que lo acompaña Eh Hostia tío Cárgate al bomber Dale Al No No Mosquetera Esto 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 Pégale Si 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 Seguimos vivos Tendré que haber hecho Valkiria Tal vez Porque eso va a pegar mucho Pero lo bueno que Tenemos contra Tenemos contra A ver Como defiendes Eh Vas a tirar algo Te he engañado Y ahora me voy al ataque por la Uy La ha cagao La ha cagao Vale El bomber evolucionado La Valkiria va a pegar mucho La Valkiria va a pegar demasiado Bola ahí 100% Bola ahí Vale Estamos bien 600 de vida Vale mira Una bruja No tiene más elixir Y me acaba de regalar un patricio O sea que tenemos contra Chavales Tenemos contra Yo creo que la ganamos Fuera coña Vale Valkiria por acá Vale Nos vamos con todo Es imposible Que parez esto No voy a tirar bola Sería gastarse ya demasiado Sabemos que tenemos torre asegurada Eso pega Es torre 100% Uno de vida Madre mía Eh Te imaginas Se quedaba uno de vida Para callarme la boca Lol Eh Ok Distraemos Hostia Tengo miedo Fuera coña Esto ya me asusta un poco Bola Bola ahí 100% Bola ahí 100% Valkiria que le hace counter al patricio Deberíamos defender Mosquetera por acá Eh Hostia Mátala 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 Mátalo también Vamos Ganamos chavales Vamos a subir a liga 8 No me lo puedo creer Vale me voy al ataque Me voy al ataque por ahí Ahí está Se rinde ya el rival Yo creo que se rinde Pues predica ahí a la sanadora Le mete un bolazo Y acabamos de ganar 4 Hemos ganado 4 Y solamente hemos perdido una Si no me equivoco Hemos ganado 5 No lo sé Pero madre mía Vamos a llamarla Tengo que contarle esto A mi novia Hola hola señorita Hola ¿Cuántas partidas crees Que he ganado Con tu mazo de mierda? Ninguna Pero eh ¿Por quién me tomas? ¿Cómo que ninguna? No en serio Es que el mazo no confío yo en él Pero no confía en tu novio En el mazo Ya pero no confías en mí Da igual el mazo Bueno Aunque sea malo el mazo Yo gano con lo que sea A ver voy a ser generosa Venga Tres Tres No He ganado 4 He perdido solo una Y he subido a liga 8 Sorprendentemente Has creado un mazo Bueno No sé qué opina la gente Dejarme que opináis En el chat Sobre este mazo Pero podría haber sido peor ¿Eh? Bastante Te has tirado 5 minutos Para hacerlo Y te la has currado Seguro que has buscado En chat GPT O en Google O algo Has hecho trampas Pero bueno Me vale Si no sabía ni que había Tres brujas Has dicho tres antes ¿No? Y contigo 4 Es verdad Conmigo 4 Ana Te quiero pedir Una última cosa Me gustaría Que les enviases Un saludito A mi gente Al estilo tumbao Bueno Si no puedes gritar A tu estilo Eso te iba a decir Porque yo no voy a gritar Vale Ya te enseñaré A gritar algún día Si gritar Pero no quiero ¿Vale? No puede Porque le escuchan Y le da vergüenza Chicos Pero bueno Modo ASMR Ana Vamos Venga Un saludo Ah pero un poco más ¿Ha dicho modo ASMR? Pero tampoco te pase Venga Un saludo Mierda Te interrumpí Otro Otro Joder Un saludo Ahora si Hasta luego Ana Un saludo Y diles que dejen un like Deja un like Qué borde Bueno Hasta luego Adiós Gracias Adiós De nada Bueno amigos Ya le he colgado Muy maja La señorita Ana Haciéndonos un mazo De Clash Royale Me ha gustado Me ha gustado Espero que os haya gustado Este vídeo Amigos Un poco diferente A lo habitual Seguro que nadie Os lo esperaba Y sobre todo El que yo tuviese novia Pero la tengo La tengo Dejen un buen like Como ha dicho ella Háganle caso Y nos vemos en la próxima Chao chao Un saludo